Las plantas, bueno, como verán ustedes, ahí hacen su trabajo, ponen en peligro su vida, oh, por amor a las plantas. Hola, guinche, guinche. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad he venido a ver las plantas que hemos sembrado en mayo o junio, principio de junio. Ahora es primero de septiembre y hemos venido a ver cómo se encuentran las plantas que hemos sembrado en una terraza. Como pueden ver están los cables. Yo en realidad estoy en la terraza del segundo piso y estoy sujetado acá porque acá, como verán, no hay nada. Es por abajo de ahí como, no sé, 8 metros. Con las dudas, vamos a ver cómo está todo esto. Esta es una Echeveria Imbricata que son hijos de la Echeveria Imbricata que yo tenía mostrando en el video de cómo cultivar una Echeveria Imbricata. Miren, preciosa que está. Esta es una secunda. Miren qué bonita y el color que tiene es fabuloso. Acá hay otra Imbricata. Acá hay un Grapto Sedum Bronce. Otra Imbricata. Tengo que tener cuidado porque estas zapatillas suelen revalar. Este es un Grapto Petalón Paraguayense. Muy bonito. Cuando lo traje era chiquitito, ya creció bastante. Miren esta Imbricata que está floreciendo. Me está gustando porque como está pasando el tiempo, se están poniendo espectaculares. Acá hay otro bronce que son mayormente con las que yo he trabajado en este pequeño jardín de suculentas de bajo mantenimiento. Acá hay otra que está floreciendo. Esta es una Imbricata. A ver, vamos a tratar de pisarnos. Me da un poquito de miedo. Miren el tamaño que tiene. Es grande. Le falta crecer todavía. Le falta crecer todavía. Tiene que ser un poco más grande. Las mías miren como 25 centímetros de diámetro. Vamos por allá. Bueno, esta parte de acá no habíamos puesto nada. Simplemente habíamos puesto una Calecia. Sí, Calecia Fragans. Son dos en realidad. Hay una acá en cada punta. Este de acá es este... Una malva. Malva, ¿no? Un geranio de hiedra. Esos que cuelgan. Es un color bordeaux. Acá hay otra Calecia... Acá así se llama, ¿no? Calecia Fragans. Fragans sí, seguro. Y acá, esta parte de acá como que están las más grandes, las más lindas. Y están creciendo a pesar de que estamos en invierno. Se han desarrollado de una manera espectacular. Sí, me cuidó mucho. Ay, sí, no podía caer. Sí, ya dije, mira. Y esta parte de acá. Y sigue floreciendo. Sí, a mí también me gusta esta. Esta quedó muy linda. Está sacando los hijitos aquí abajo. En realidad todas tienen hijos. Eso también, miren. Esta... Esta se va a formar igual que la que yo tengo en maceta. O sea, la del video de la hechevería en Bricata. Va a quedar fenomenal. Ya empezaron a florecer. Y esto que la hemos plantado hace unos cuatro meses, ¿no? A ver. ¿Desde mayo? Mayo. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Cuatro meses. Muy bonito. La verdad, que me encantó. Vamos a ver cómo va quedando. Y acá, dentro de un año, esto se va a ver espectacular. Porque estas plantas, como saben, empiezan a crecer, empiezan a crecer y toman una forma. Por ejemplo, el graptosedum bronce tiende a colgar. Por eso lo había elegido también, porque quiero uno que forme mata. Uno que cuelgue, forme mata. Otro que cuelgue. En el caso del graptopetalón paraguayense, es el que va a colgar. Y tengo así intercalado. Uno que va a formar una matita. Uno que va a colgar. Otra matita. Uno que va a colgar. Y así sucesivamente. Este es espectacular. Este no es muy grande. Este, de hecho, tiene un tamaño chiquito. Es una variedad de chévere chiquita, que es una glauca. Y miren el color que tiene. Es muy bonita. Es preciosa. Bueno, espero que les guste. Estos son los resultados. Y vamos a ver dentro de próximos meses, porque cálculo que tengo que volver de nuevo. Sí, sí, me vuelvo. Y vamos a ver cómo continúa todo esto. Me encantó, me encantó, me encantó. Espero que les guste a ustedes también. Bueno, hemos vuelto un día más. Miren esa hecheveria. Lo que es, es una hecheveria imbricata. Miren el tamaño que tiene. Es súper grande. Es muy grande. Es como todo el tamaño de mi mano. Esta es una secunda, secunda. Están en flor. Miren esas hecheverias. Son inmensas. Esas rosetas deben estar midiendo 20 centímetros, que es lo que mide la longitud de la hecheveria imbricata, porque son muy grandes. Aquí tenemos un grapto, un grapto, un grapto veria bronce, uno de los dos es el marrón. Aquí tenemos otro que es la misma hecheveria. Miren de grande, cuando yo la puse, era de este tamaño, eran como de unos 10 centímetros aproximadamente, pero están re grandes. Y por lo general, estas plantas se están regando únicamente con las lluvias, no se les está haciendo un riego y están todo el día expuestas al sol porque justo la pared nos da, que es la parte que sale allá hacia el este y sale allá hacia el oeste. Miren el bonito color que agarró. Bueno, esto se llama, si no me equivoco es alocasia fraganes o alocasia fraganes, fraganes seguro, no me acuerdo de los otros, si es, si. Bueno, acá esto es una hiedra, un pelargonion de esos que cuelgan. Y acá tenemos más. Esta es la segunda segunda, miren los bonitos colores que agarra el sol. Es una hecheveria, acá tenemos otra vez, son los tres tipos de hecheveria con los que habíamos estado trabajando acá. Y están cultivadas sobre mantilla, miren cómo crecieron en tan poco tiempo, la verdad que fueron un par de meses, miren los tamaños que tienen. Estos también eran chiquititos. Estos están acá porque estos tienen que colgar, estos tienen que formar rosetas y los otros cuelgan. Por ejemplo, esta que es el graptopetalon paraguayense, ese tiende a colgar hacia allá, de hecho ya está empezando a dirigirse a la orilla. Y va a colgar, él también cuelga, y estos tienen que formar rosetas. Miren esto lo que es, muy bonito. Inmenso esto. Miren qué bonitas que están. Están hermosas. Este tipo de roseta quedó bastante bonita, esa es la hecheveria imbricata, recuerdan, miren. Muy hermosa. Bueno, no puedo creer que ya haya pasado un año, ya. Están súper gigantes. ¿Cómo pasa el tiempo, no? El tiempo vuela. Cuando menos nos damos cuenta, ya transcurre un año. Esta la dejé acá porque esto, lo que salió acá, es una variedad de salvia, pero esta salvia es silvestre, entonces la dejé. Miren que tiene una flor celeste con blanco, bueno. Es una salvia que es nativa acá en Argentina. Ella también creció bastante, a pesar de que la querían sacar en la Galicia France. Lo que pasó con esta hecheveria es que tiene un estrés hídrico, o sea, le faltó riego. En algún momento le faltó riego, le faltó agua. Es la única a la que le pasó esto. Si ustedes ven, característico de las hecheverias, en este caso que son los tipos roseta, cuando le falta el agua, la roseta se empieza a cerrar y luego ya se empieza a notar la deshidratación. Por eso si observan esta y observan aquella, van a ver la diferencia que hay. Igual esta se ve muy bonita cuando recién tiene un estrés hídrico, cuando recién se está cerrando, me parece como una flor a media abierta. Se ve linda, pero después ya cuando pasa mucho tiempo, como en este caso ya las regamos, ¿no? Pero cuando pasa mucho tiempo, cuando le ha faltado el agua, se empieza a, bueno, ya empieza a perder hojas. Porque, como ustedes saben, este tipo de suculentas guardan el agua en sus hojas. Entonces empiezan a consumir el agua de las hojas y se empiezan a secar. En este caso lo que vemos es una hecheveria, el graptopetalo, un paraguayense que ha tomado un color colorado, la cual nunca lo había visto antes. Bastante curioso. El graptopetalo ya está floreciendo. ¡Qué maravilla! Y acá vemos cómo se ha formado toda una colonia. Miren de hermosas, son hecheverias imbricatas. ¡Wow! Un año ha transcurrido. El tiempo vuela. Es otoño. Otra vez, es otoño. De nuevo. Recuerden que tenemos un grupo de Facebook, Locos y Amantes por las Plantas, barra El Rincón de Toshio. Son todos muy bienvenidos para compartir su fotografía. Si te gustó, dale like, compártelo y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.